¡Atención mis otaritos! ¡Y ya les llegó su pendiente! Producciones Garza presenta... ¡Las Retropicales de Acuili! ¡Sí! ¡Las Retropicales de Acuili! ¡Toda la música! ¡Toda la miel y todo el sabor! ¡Ándale! ¡Iniciamos! ¡Las Retropicales de Acuili! ¡Prepárense! ¡Las Retropicales de Acuili! ¡Las Retropicales de Acuili! ¡Comunícate! ¡Las Retropicales de Acuili! ¡Inicia a partir de este momento! ¡Atención mis muchachitos! ¡Flanco derecho! ¡Ya! ¡Un, dos, un, dos! ¡Excelente, excelente noche! ¡Excelente, excelente, excelente, excelente! ¡Excel dos, dos, dos! ¡Excelente noche! ¡Estamos iniciando los cañonazos tropicales a través de Producciones Garza! ¡En esta noche fresca! ¡Gracias por estarnos sintonizando a toda la banda que va arribando a Macuili! ¡A Macuili Crew! ¡Muchas gracias por estarnos acompañando! ¡Muchas gracias por la sintonía para el tremendo... ¡Lachito del Ángel Proz que en esta noche nos sintoniza! ¡Muchas gracias por estarnos acompañando! ¡El día de hoy tenemos invitada especial porque nos acompaña! ¡Porque nos acompaña! ¡Nos acompaña Karen, Karen y los cañonazos tropicales! ¡Que viene a aprender un poco de lo que hacemos aquí en Producciones Garza! ¡Saludos, Karen! ¡Vamos a iniciar! ¡Mándale saludos a toda la banda! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Saludos a su amiga y servidora Karen Lisette Félix Marcos! ¡Esa noche las estaré acompañando aquí a través de Producciones Garza! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Lachito del Ángel Proz! ¡Allá en calle Invierno número 13 en Tamazunchale, San Luis Potosí! ¡Muchas gracias por la sintonía! ¡Lachito del Ángel Proz! ¡Allá en calle Invierno para Nanazule que nos está acompañando! ¡Muchas gracias por la sintonía! ¡Para Marcela Marcos que nos está viendo allá en Fracción Agueguello! ¡Fernando Félix! ¡Capricornio Acosta se le zafó su zapato! ¡Para Benigna Martínez allá en Oaxaca, Oaxaca! ¡Muchas gracias por estarnos acompañando! ¡Vamos a iniciar con música! ¡Aquí está el Baile de las Acamayas! ¡Es el grupo, el grupo, el grupo Super Canela de Tampamolón Corona! ¡Vamos a grabar un salbajo y el saxofón! ¡El ritmo más tranquilo no tarda en salir! ¡Ahora sí muchachos pongan más atención! ¡Salen las Acamayas y empezó la diversión! ¡Ahora sí muchachos pongan más atención! ¡Salen las Acamayas y empezó la diversión! Flotas blancas y rayadas bailando mi corazón Y los cosoles hacen rueda pa' que luzcan lo mejor Flotas blancas y rayadas bailando mi corcumbión Baila bien las acamallas el tremendo vacilón Un saludo desde Montemorello Un saludo amigos Un saludo Estás escuchando Las orrederos picanas ¡Suscríbete! 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 Gracias por estarnos acompañando para Santiago Fabián, allá en... ¿Dónde anda, mi amigo? Allá por la zona media. ¡Yu-hu, yu-hu! Ya presenta a tu amiga Karen. Aquí está la amiga Karen, mi hija la Karen, que en esta noche nos está acompañando, viene a aprender un poco de conducción. Para Victor Manuel Sánchez Félix, gracias por acompañarnos. Saludos, Ocuili, desde Santiago, Nuevo León, para la familia Santiago, allá por Coscatlán. Tremenda Karen, mándale saludos a Jaime Barragán Que nos está viendo Jaime Barragán Jaime Barragán, saludos Con el tema Campos de Algodón Chiquilla, saludos, saludos Amiga Ángel Santiago Saludos Coco, aquí Romido Digo, acostado, saludos Amigo Emma Flores, saludos Amiga, saludos amigo Buenas noches Tomás Félix, saludos, gracias por su Sintonía, muchas gracias por Estarnos acompañando, tremendo, tremendo Tremendo Emma Flores, allá en Goro, 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 en Naucalpan, Estado de México Para mi ex compañera de conducción Allá en la XNT, la voz de las Huastecas Nani Flores, Nani Ramos Es Nani Ramos Saludos hasta Mi compañera de conducción allá en la Voz de las Huastecas, hace unos ayeres Cuando tenía 15 años Nani Ramos, gracias por acompañarnos Saludos, Ocuili, desde Baja California Tremendo Roberto Hernández Desde Xutla, Tazáquil Hasta Baja California Nos sintoniza el tremendo, tremendo Roberto Hernández, Abel Estrada Buenas noches, Ocuili Juan Simón Hernández Desde San Luis Potosí Muchas gracias por la sintonía Nos vamos con más música Karen, algún saludo en especial Alguna invitación a algún baile Le recordamos que este próximo 11 de febrero Gran mega bailazo Llega hasta Fracción Agugueyo Napo y su cariño musical La experiencia de Hidalgo No falten Saludos para el tío Santiago Fabián ¿Dónde andas? Tremendo Olomcito del amor Domingo González Un fuerte abrazo A esta hora De la noche De la noche Ya quedé traumado Con este micrófono A veces pienso que está apagado Pero no Aquí estamos nuevamente viendo Y escuchando los cañonazos tropicales Antonio Santiago Sam Saludos especiales para ustedes Desde Pensilvania Estados Unidos Nos vamos con música Es la fuerza salvaje Con el tema de La cumbia del lobo La de la fuerza Estás escuchando Las ruedas tropicales De Hidalgo ¿Cómo están todas las razas? ¡Eh! En la luna de la cumbia Quiero que pasen para acá Les traigo esta nueva rumba En la cumbia del lobo De sabrosito alegre Le puse un poco de hueva Para que todo se mueva Las chavas ya van llegando Y el super lobo que ahorita Ya se están aprendiendo Este mi nuevo pasito El lobo les va a enseñar Un pasito de su cumbia A ganar lugar en la pista Que le pone mucha inundidad ¡Eh! 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 Porque ya te hicieron bolas Mejor suba el escenario Te saca bailas con todas ¡Eh! Lo brindó Porque ya te hicieron bolas Mejor suba el escenario Te saca bailas con todas Si estás escuchando Las chavas ya van llegando Con su pelo con su pelo Con su pelo mojadita Y ya se están aprendiendo Por su pelo que la cosa ¡Ah! No es tal Y ahora Saludos. Saludos y bendiciones, gracias por la sintonía. Nos vamos a una mini pausa musical y enseguida regresamos. Estamos con ustedes por aquí, con el audio que no quiere salir, dijera uno. Pero gracias por estarnos sintonizando, de verdad, muchas gracias por la sintonía. Saludos y bendiciones. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. Novedades y curiosidades, Cornelio. El mero, mero baratero te ofrece carpetas, manteles para chantolo, artículos electrónicos como memorias, UCB, CD's, lámparas recargables, juguetes, extensiones, material eléctrico, mochilas, cinturones. Encuéntranos en los comercios ambulantes de Aquismón, Tampachal, y ricos prolelotes en Tamapaz, Aquismón. Novedades y curiosidades, Cornelio. No somos los únicos de la región, pero sí los mejores en precios, calidad y atención. No nos confundas, somos novedades y curiosidades, Cornelio. El mero, mero baratero. Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, cuida tu salud. La mejor música y los mejores grupos del momento, solo aquí, en las Retropicales de Ojuili. La mejor música y el mejor ambiente, las Retropicales de Ojuili. Saludos, ya regresamos. Roberto, saludos, allá nos está sintonizando, allá en Fracción de Ojuillo. Gracias por tu sintonía y no se les olvide compartir. Jorge Hernández, chef número uno, saludos, él nos sintoniza allá en La Purísima. Gracias por seguirnos acompañando a esta hora de la noche. Por ahí se fue el internet, ese internet que no nos deja transmitir a gusto, se fue, pero ya volvió, ya volvió, ya volvió. Para la banda que se quedó, muchas gracias por estarnos acompañando. Saludos para el tremendo chef, mándale saludos, tremenda Karen. El tremendo chef, 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 chef. Jorge Hernández, saludos, chef número uno de allá de La Purísima. Gracias por su sintonía. Domingo González, saludos para la familia Sánchez, Suchaco, Coxcatlán. Saludos, amigo Domingo González. Gracias por su sintonía. Antonio Santiago, saludos hasta Tezapotla, Tamazunchales, San Luis Potosín. Roberto Hernández, mi amigo Quilly, complace con la rola Cumbia de la Troquita. Jeico Rivera, saludos, comparte. Para el tremendo Jeico Rivera, allá en Fracción Agua Güello, gracias por acompañarnos que nos está pidiendo el Agualulco. Aquí está el Agualulco, es la super gira musical de allá de Gilim, Tantocó y Huahuetlán. Si estás, si estás escuchando, si estás escuchando, si estás escuchando, las ruedas radicales, ¡huey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por estarnos sintonizando! A través de Producciones Garza Hoy nos acompaña Karen, Karen, Karen Y los cañonazos tropicales ¡Soludos! ¡Saludos! ¡Vengan los amigos del barrio Santa Magdalena! ¡Por ahí para la familia Miramón! ¡Claro, claro! Para mi cuñada Marisol que nos sintoniza A esta hora de la noche Karen, mándale saludos a la banda que nos sintoniza Marisol Hernández ¡Saludos! ¡Amiga Antonio Santiago San! ¡Por favor! ¡Con la cumbia del número 7! ¡Cesar Vázquez! ¡Saludos! ¡Amigo Ubaldo Fernández! ¡Saludos! ¡Chava Martínez! ¡Gracias por su sintonía! ¡Diego Hernández! ¡Gracias por su sintonía! ¡La pura es la pura sabrosura! ¡La pura mamá! ¡Ya para el tremendo! Y hay Corribera en Fracción Aguabueya ¡Sorrecho traílo! ¡Gracias por estarnos acompañando! ¡Saludos para el tremendo! ¡Honda Arguana! ¡Ya nace en la purísima axila de terrazas! ¡Y para Luis Bautista! ¡Honda Arguana! ¡Honda Arguana! Juegoslán, Tecawitz, Coscatlán, por ahí van todos los amigos de Xolojo, los amigos de Barrio Cuello, por ahí para el especial para el tremendísimo Orlando. ¡El saludo! ¡Jajay! Para todos los racistas de Tampacán, por ahí para el tremendísimo Jaso. ¡Jajay! 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 ¡Jajay, ajay, ajay, compadre! ¡Jajay! ¡Jajay! Con producciones, Garza. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. No le cambien. Vamos a una pausa musical. Ahorita estamos con ustedes en lo que la escaleta se aparece. Saludos Chava Martínez. Gracias por estarnos acompañando a esta hora de la noche. Allá en los United. Muchas gracias por la sintonía. Tremendo Chava. Aquí están los callorazos. Y señor Música. Producciones Garza. Chiquita y bonita. Te quiero mi muñequita. Aquí, allá y más allá. Se escuchan las retropicales de Ojuili. Por verte. Eres lo que yo más quiero. Ale. Después de una pequeña pausa musical, estamos de nuevo con ustedes. Lacey, amiga, saludos. Hugo, Nico, saludos. Gracias por su sintonía. Ubaldo Fernández, sabor a Durazno, porfa. Lacho del Ángel, saludos para la amiga chiquilla. Gimmy, que nos está sintonizando esta noche desde Monterrey. Nuestra amiga fiel y seguidora. Gracias. Gracias, amiga. Mauricio Torres González. Hola, complace con la cumbia. Cañera desde la fortaleza Tamuín. Saludos, amigo. Chava Martínez. Saludos. Ojuili Orlando hasta el mero puerto de Buenavista. Hugo, Nico, saludos. Te, te, cuquito. Marcela Marcos. Buenos días, buenas noches, Ojuili. Ya compartí. Gracias, Marcela Marcos. Gracias por estarnos acompañando. Tremendo Tecucu allá en Goro, 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 Goro. En Izpatlach, Coscatlán. El ritmo que se niega a morir. Super acuario musical. El tremendo Héctor, Héctor Flowers. Tremendo Héctor Flores allá en Izpatlach, Coscatlán. Gracias por estarnos acompañando a esta hora de la noche. Aquí haciendo mancuerda con la amiga Karen. Que viene a ver cómo se hace este show. No es fácil y no es fácil. Así que vámonos con más música. Nos vamos a escuchar algo duranguense. Algo duranguense con la potencia musical fortaleza de allá de la ciudad. Cumbia, Tamós, Veracruz. Karen, saludos por allá. Antes de irnos a la música. Chiquilla, Jimmy, gracias por su sintonía. Antonio, Santiago, Sam, gracias. Excelente programa. Tremenda Karen y amigo Quilly. Ay, nanita, saludos. Saludos para la tremenda nanita. Sí, la vecinita. Vamos bailando y gozando allá en casita para que se les quita el frío. Gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus celulares. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Producciones Garza. Felicitación cordial para que les den compartir, compartir, compartir. Y para llegar a más audiencia, a más huastecos. Tanto y también que nos sigamos. Y no huastecos también son bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Si estás escuchando las redes tropicales, yo fui. Qué bonita, 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 qué bonita. Está mi definita. Y los pasajos, chabos. Tú. Y yo te quería decir si te gusta, oiga que eres de bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y yo te quería decir si te gusta, oiga que eres de bonita, qué bonita. Gracias por estarnos acompañando. Vámonos con más saludos que por acá Karen tiene. Que esta noche anda con todo. Saludos Karen. Saludos para quién. Poli Suárez. Saludos. Y bendiciones. Bendiciones. Ánimo. Seguimos para adelante. Chava Martínez. Saludos. Amigos. También un saludote para Usdiel Martínez. Otro saludo, Puro Rolando, el amigazo, Florian, el más flow, y para Iván Lucas, saludos, Luis Bautista, saludos a la llorona que se anda apareciendo allá por el equipo de la Policía. Esa llorona le falta huevo, le falta huevo a Luis Bautista, y para la abeja miope que te ubicó también, saludos cordiales. Ya para mi amigo Pukipuki, OCR Martínez, gracias por acompañarnos, Chava Martínez, Poli Suárez, que no te espanten, que no te espanten, ánimo. Más saludos. El chef número one, saludos allá en el exilio, la purísima, gracias por su sintonía. Saludos para el monstruo del sabor, allá en fracción a huevo y el tremendo Chisco Chisco, que ayer nos acompañó. Y los aplausos, gracias. Para quien, para el chef, para quien, para Chava Martínez, vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie. No tiene fronteras, las retropicales de Ojuili. La mejor música, y el mejor ambiente, las retropicales de Ojuili. La mejor música, y los mejores grupos del momento, solo aquí, en las retropicales de Ojuili. Después de una pequeña pausa musical, estamos de nuevo con ustedes. Chava Martínez, saludos, saludos, gracias por su sintonía. Adolfo Hernández, saludos, compa, y para la hermosa Karen. Amigo Domingo González, saludos para la familia Gutiérrez, con los portales de Lincoln García Nuevo León. Geardi Merck, saludos, aquí te encargamos mis saludos. Karen, desde Monterrey, Nuevo León, saludos. Gracias por su sintonía. Enrique Juárez, de Nieto, saludos, Ojuili. Edelpo Salvador Hernández, saludos, amigo. Saludos, saludos, tremendo, libélulo, allá en la Sultana del Norte, en la Ciudad de las Montañas. Muchas gracias por estarnos acompañando, libélulo, y toda la banda de los libélulitos, allá en la Ciudad de las Montañas, en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias por estarnos acompañando. Ahí la invitación cordial para que le dé a compartir a esta transmisión totalmente en vivo, y puedan mandar sus saludos y sus felicitaciones. Allá para mi ahijado Dilan, Dilan de Jesús, Dilan Daniel, allá en la Cañada, Tamazunchale, para Nana Sofía, para Don Galdino, para Nana Zule, y para mi amigo Lacho Prost, que todas las tardes por ahí nos está apoyando en transmitir, rescatando zones de mi huasteca, y luego están los cañonazos tropicales de la tarde, de la tarde. Este programa es más casi regional, más de los grupos de aquí, de mi huasteca, de los grupos que grabamos, porque de repente mi amigo Lacho dice que no ubica bien a los grupos, pero ya por la noche ponemos uno que otro grupo que ha grabado allá en AGM, pero que nosotros hemos ido haciendo la tarea de irlos grabando para no tener los problemas del copyright. Como este tema que viene, por ahí nos estaban pidiendo la cumbia cañera con el supergrupo Los Primos, no lo tenemos a la mano, mi hermano, pero te voy a poner la abeja, la abeja miope, con los muchachos del grupo, los primos de allá de Panuco, Veracruz, de Vegadautate, Panuco, Veracruz. Muchas gracias por la sintonía. Karen, hay saludos por allá. A ver, adelante. Adelpo Salvador, saludos, felicidades a Cuilly, Cesegua, Cortés Fer, saludos, gracias por su sintonía, Puro Pichuadubo, saludos R. Costa, Luis R. Costa, saludos para el mismo de Simu, Simu Corrigo, Salazar y el Gerardo Reyes, que anda asustado con el cunazupo de Cuajenco. Saludos allá por Cuajenco, para los muchachos del grupo Diversión Salvaje, de Chacatita, Tancanguis, que el próximo 17, 17 de febrero, vienen a grabar audio y video, y ya posteriormente vamos a transmitir totalmente en vivo, así que no se lo pierdan. Este 5 de febrero también tenemos transmisión en vivo, es domingo, domingo, domingo familiar, porque viene Grupo Aventura Musical de los hermanos Félix, a transmitir totalmente en vivo, este domingo 5 de febrero, transmisión en vivo. Bueno, vamos a grabar y vamos a grabar audio y video, y posteriormente a transmitir con los muchachos del Grupo Aventura Musical, 11 de febrero, allá en Fracción Aguegüey, Omega Bailongo, porque llega la experiencia de Hidalgo, la voz original, Napo y su cariño musical desde la Huasteca Hidalguense, igual viene a grabar, a grabar, a grabar audio y video, y vamos a transmitir el baile totalmente en vivo, así que no se lo pierdan. Vámonos con música, o hay saludos, Karen, Karen, saludos para quien? Saludos, René Hernández, gracias por su sintonía, Joel Torres, saludos, Ocuili, saludos a todos, Cate Maquillo, Fernando Félix, saludos a Antonio Marcos, por Monterrey, Nuevo León, gracias por su sintonía. Saludos, Saludos, allá en Catemaquito, Calcagua, Laxla de Terrazas, Joel Torres, muchas gracias por estarnos sintonizando a esta hora de la noche a través de Producciones Garza, eh, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, también, perdón, en YouTube como Huegua con Ocuili, Producciones Garza, o ahí en el TikTok, nada más pónganle Ocuili, y ahí aparece toda la música que transmitimos aquí en Producciones Garza. Vámonos con música, con música, aquí está la abeja miope, son los primos de Panuco Veracruz. La próxima vez deberán bailar a Karen, a Karen, aquí en cabina. ¡Chica de la Argentina! ¡Estás escuchando las redes tropicales de Ocuili! ¡Amigos de San Pedro! ¡La raza de Ciudad Santos! Allá para mi amigo Víctor Ángel Hernández, en la Colonia Libertadores de América, gracias por estar con nosotros, Fundación Hernández Méndez, Abarrotes Carlita, y Taquería Las Palmas, allá en la Colonia Libertadores de América, gracias por acompañarnos, y por todo el apoyo, Producciones Garza. ¡Estás escuchando las redes tropicales de Ocuili! 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 ¡En la Colonia Libertadores de América, Saludos Karen, gracias por su sintonía Fernando Félix, Poli Suárez Con toda la actitud Saludos Fernando Félix Francisco Miro Saludos a la producción Escarza Y felicitaciones De mi nuera Tania Camina Chávez Allá para Mene Nieto Mene Nieto en las mesas Que también está de mantén largo Echando un rico piso a Bobo ¡Vamos Reynosa, Tampoli! ¡Eh! Ya nos vamos Muy buenos días A nombre del comité organizador A nombre del comité organizador Muchas gracias Que Dios los bendiga En los animales Juanito Treviño, el vídeo Allá megadotantes para el tremendo Armando, 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 Armando Treviño Domingo Treviño, Juan Treviño Nelson Treviño Y toda la banda de los Treviños Muchas gracias por estarnos acompañando Y por la confianza Producciones Garza De permitirnos grabar unas rolas De su inspiración Porque no serían temas de ellos Pero como son de la marca GEMENY No las podíamos poner así No quisiera gustarlos y grabar con ellos Allá para mi amiga Karen Que tiene saludos también Saludos Karen, ¿para quién? Marcela Marcos, saludos Gobertín Miguel, Hernández Saludos para Pemoso, Ibiza, Iztacalpa Carrizal, Cuartillo Nuevo Domingo González Saludos amigo para Mayotla, Coscatán, San Luis Potosí Allá por Mayotla, Coscatán Gracias por acompañarnos Gracias por la sintonía De verdad, la invitación cordial Para que le den compartir A la transmisión totalmente en vivo Y muchas gracias por todo el apoyo A Producciones Garza Y los cañonazos tropicales Rescatando dones de mi huasteca Por las tardes y por las mañanas Martes y jueves Cantos al creador del universo Alabantos al rey de radio También le invitamos un programa A nuestro altísimo A Tumeco Adiós ¡Acelerale, Virria! ¡Acelerale, Virria! Vamos a una pausa Y enseguida regresamos No le cambien, no le cambien Regresamos Pausa musical Y los pasaportes, chavos Este programa no tiene fronteras Las retropicables de Ojuili La mejor música Y el mejor ambiente Las retropicables de Ojuili La mejor música Y los mejores grupos del momento Solo aquí En las retropicables de Ojuili Estás escuchando Las retropicables de Ojuili Después de una pequeña pausa musical Estamos de nuevo con ustedes Vamos con este tema Que se llama Es Casado y le pegan De los muchachones De cautivo musical Vámonos con los cautivos musical Que en estos ocho Nos vienen a presentar Es Casado y le pegan Y esto va A todos los amigos querendones Pobre de mi copado Desde que se casan Víctor Ángel Hernández Excelente noche Amigo Y para la amiga Karen Amiga Susana Hernández Saludos Primo Guillermo José Morales Gracias por su sintonía Le dices Saludos Amiga Víctor Ángel Hernández Hace falta un café Porque ha sido Acá en la Sultana del Norte Chava Martínez Un saludo Para la familia Bautista Por parte del Vierno Del Vierno Floriano No lo voy a casar Es Casado y le pegan ¿Dónde es que estoy junto a él? Es Casado y le pegan Si estás escuchando Las redes tropicales Yo quiero Ay, compadre, compadre Qué desgracia, qué desgracia Pa' qué te casabas Con la frecuencia De producciones Garza Cuando él era soltero Tenía un pegué tremendo Tenía fiestas Y amigos Estás escuchando Con la frecuencia De producciones Garza Lo admiraba Y amaba Y ahora No hay ni su sombra Tiene cara amargada Es Casado y le pegan Le agitan por ahí Es Casado y le pegan No lo vuelvo a invitar Es Casado y le pegan No lo vuelvo a invitar Es Casado y le pegan Quieren que se puntual Y llega La salvosura Y la ricura No lo vuelvo a invitar ¡A todos aquellos hombres del bar! Saludos, Guillermo Cruz Morales, allá en Tancuíme, Gismón. Muchas gracias por estarnos acompañando. Próximo 18 de febrero, llega la máquina del sabor Puerto Rico de Pálaco, Veracruz. Aquí en Tancuíme a Quismón, en un megabailón que no se puede perder durante mucho tiempo. La máquina del sabor Puerto Rico, allá en el Tancuíme a Quismón. Saludos Guillermo Cruz Morales y a toda la banda que me acompaña. Saludos cordiales, gracias por estarnos acompañando. Gracias por la sintonía a esta hora de la noche. Muchas gracias por estarnos acompañando. Para mi amiga Karen, que en esta noche nos acompaña. Karen, ¿qué saludos tienes por aquel lado? Domingo González, saludos, gracias por su sintonía. Robertín Miguel Hernández, Chitlalipa, Huicat, Tukash, Ritmo Caliente. Julio Santiago Muñoz, gracias por su sintonía. Zule Martínez, gracias por su sintonía. Víctor Ángel Hernández, estoy esperando mis saludos. Saludos amigo, Víctor Ángel Hernández. Zule Martínez, saludos a la cuñada. Saludos para la tremenda cuñada, tremenda Jule. Jule, allá en la sultana de la Huasteca Sur, en la ciudad reina de Tamazunchal, San Luis Potosí. Gracias por estarnos acompañando. Amigo Víctor Ángel Hernández, muchas gracias por la sintonía, de verdad. Fiel seguidor de producciones Garza para Vicky Simón, allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Para el tremendo Yaiko Rivera, en Fracción Agua Hueyo. Muchas gracias por la sintonía. Francisco Félix, ¿cómo andamos? ¿Cómo suena? Allá en Fracción Agua Hueyo. Karen, saludos para quién? Vladimir Velázquez de Morales, saludos a las familiares Velázquez Morales, desde Chalcuatla, Hidalgo. Diego Hernández, gracias por su sintonía. Macela Marcos, gracias por su sintonía. Enríquez Juárez de Nieto. Saludos Leo Sánchez. Saludos a la gente de Enxoloco, en especial a Oscar Sánchez. Saludos, tremendo Oscar. Nos vamos a una mini pausa musical. Ahoritititita regresamos. Ay, la, 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 la. Hay que llorar. Estás escuchando la frecuencia de Producciones Garza. Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, se te acabaron los bustos, a la joven que yo amabas. Transmitiendo desde Benito Cuárea número 14, en Cuayo, Buenavista, en el mero corazón de la Huasteca Potosina. Astra de Terrazas, San Luis Fotos y México Para los Siete Continentes Y el Planeta Marque Producciones Garza Ya regresamos Después de una mini pausa Vamos con este tema de Don Martín De Selva Negra Vamos bailando y gozando de la buena música Porque llega el ritmo salvajemente tropical De Selva Negra Con Don Martín De los dedos nazis ¡Upa! ¡Upa! ¡Se escucharon! La frecuencia de Producciones Garza ¡Báilelo! ¡Báilelo! ¡Ay, mamá! ¡Jubá! 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 Améndete, améndete Améndete, améndete 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con este tema de los muchachones de Aventura Musical Tonto Mi Corazón. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. musical, Mía, saludos amiga, Alex Isaí, saludos, gracias por su sintonía, Luis R HR, saludos, buenas noches, ánimo. Ahora vamos con el tema, banda de viento del grupo, la hermandad huasteca. Saludos cordiales, tremendo, Alex Isaí, toda la banda del grupo, La Duda, allá en Pujalco, y en Ébano San Luis Potosí, muchas gracias por estarnos acompañando y no se ha hecho esa grabación, mi amigo, para poderte, para poderte programar y que se escuche hasta en el planeta Marte, la música del grupo, La Duda, saludos, Alex Isaí, y toda la banda de La Duda, La Duda, de allá de Ébano San Luis Potosí, para los muchachos del grupo Mercenario, el ritmo zapatón, José Luis Alvarado, gracias por acompañarnos allá en la coluna de las Américas, en Ébano San Luis Potosí. Vámonos con algo de banda de vientos, es Diego Hernández y la hermandad huasteca. Víctor Ángel Hernández, ya compartí la transmisión en diferentes grupos, gracias amigo Víctor Ángel Hernández, Susana Hernández, Váyrele, 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 Norma Vázquez, Váyrele, 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 Dani Barragán, Salud de la familia, Lara y familia Barragán, aquí viendo sus transmisiones. ¡No se cansaron! ¡No! ¡Pues le seguimos a clave! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Váyrele, ¡Váyrele, Váyrele, 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 Amigo Gabino Vázquez, gracias por su sintonía, José Bernardo, un saludo desde San Luis Potosí, Enrique Juárez de Nieto, gracias por su sintonía, amigo. ¡Váyrele, ¡Váyrele, estamos ahí, y nos vemos! ¡Váyrele, vamos! ¡Váyrele, 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 pues vámonos otra vez! ¡Váyrele, ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos, no le cambie. ¡Estás escuchando las retropicales de Ojuili! Ya regresamos después de una pequeña pausa. Margarita Félix, muchas gracias por su cintanía. Norma Vázquez, saludos, buenas noches. Vicente Cruz, saludos amigo. Tony H.F., saludos amigo. Saludos y bendiciones, gracias a toda la banda que aún nos sigue acompañando a esta hora de la noche a través de Producciones Garza. Recuerden, todas las noches es de cañonazos tropicales, retropicales, a través de la frecuencia de Producciones Garza. Por las tardes también hay transmisión con mi amigo Lacho del Ángel desde Tamazunchales. Ahora sí que como decíamos a la antigua, nos vamos, hacemos control remoto hasta Tamazunchales, también es Potosí, en Rescatando. Estos son desde mi Huasteca y cañonazos tropicales, edición de la tarde, ahí con el amigo Lacho del Ángel Prost. Vámonos con más música y con más sabor, ya estamos casi casi en la recta, recta final. Vámonos con el grupo Prestigio y la Elegancia de las Tres Huastecas. Se llama, se llama la Cumbia de las Velitas. Y esto es Prestigio y la Elegancia de las Tres Huastecas. Don y Hernández Flores, saludos a Mayrán y Pozos, saludos, gracias amiga. Y la llevamos, ahí la llevamos. Gracias por sintonizarnos, Yliana, Yliana. Te veo en Sergio Prestigio, gracias por la sintonía. Allá en Tamazunchales, saludos, Potosí. Y ya en la Unión Americana, para Javier Reyes Cardón, saludos. Para que se les quite el frío, vamos bailando y gozando la buena música. Chiquilla de Ofos Café. Chiquilla de Ofos Café. Chiquilla de Ofos Café. No te lo des myśla, chiquilla de Ofos Café. No mirar me pasinas. De ti ya me enamoré. De ti mujer tan divina. Chiquilla de Ofos Café. No mirar me pasinas. De ti ya me enamoré. De ti mujer tan divina. Recordando a uno de los grandes de la música tropical Fidencio Villanueva, allá llámanos a Mil Potosí Siento un gran cariño por ti Chiquilla de tus cafés Y te has dado a la casa Gracias por estar nos visualizando Pólicores, Karen, saludos para aquí ¿De qué lado? Mándale saludos a la banda que está conectada Pólicores Saludos por ahí para el loculi mayor Que ha tenido más que estar en la casa Que ya de tus cafés Mira en las vacinas Que ya me enamoré De ti mujer tan divina Chiquilla de tus cafés Vámonos bailando y gozando porque llega canto a mi pueblo Axa de terraza San Luis Potosí La tierra donde yo nací, donde yo crecí, donde tengo un ombligo y donde moriré Axa de terraza canto a mi pueblo El cristal 85 Y el tremendo Simón Sobrevilla Gracias por componer este canto a mi pueblito querido Axa de terraza San Luis Potosí Axa de terraza San Luis Potosí Tremendo memo, 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 memo Guillermo Cruz Morales Ahí está Cristal 85 Con la tiendote para ti Hasta tan cuime aquí ¿Cómo se van los saludos? Donde yo nací, donde yo crecí Axa de terraza San Luis Potosí Mujeres hermosas en esa región Cuando se enamoran en el corazón Mujeres hermosas en esa región Cuando se enamoran en el corazón Por eso yo les canto esta linda canción Ahí nació la dueña de mi corazón Por eso yo les canto esta linda canción Ahí nació la dueña de mi corazón Allá para el tremendo Vicente, Vicente Cruz Y Anya de�� Carlos Cómo se dejo tu potencial Tremendo Vicente Cruz Norma Vázquez Cómo se dejo tu potencial Tremendo Vicente Cruz Norma Vázquez D ref School a eso Donde yo nací, donde yo crecí Donde yo crecí Con la tiendote Tremendo Vicente Cruz Amén. Amén. ¡Cristal! Saludos Isidro Hernández Félix, gracias por estarnos acompañando a esta hora de la noche, ya casi nos vamos, ya estamos en la super recta final, a toda la banda que nos está sintonizando y nos sigue acompañando, muchas gracias por la sintonía, para Karen que el día de hoy nos acompaña, que quiere mandar saludos allá para la raza de Fracción Aguegueyo, y para quien más, Karen. Saludos por ahí para la familia García que nos está sintonizando allá en Fracción Aguegueyo, para Isidro Félix, y el chef número one, Jorge Hernández, allá en la purísima. Para el doble de Juan Gabriel, hayan elegido la purísima que nos está acompañando, tremendo Jorge, Jorge, George, puro pizadobo, puro pizadobo, tremendo Jorge, que esta noche te estás llevando la noche con los saludos, Jorge, saludos, saludos, Jorge, Jorge, Jorge. Vámonos con más música, viene Grupo Comando, Grupo Comando Musical, para alguien que me lo estaba pidiendo, lo vamos a complacer, porque ya casi, ya casi nos vamos, a través de Producciones Garza, muchas gracias por la sintonía, recuerden sintonizarnos todas las noches, activen la campanita de notificaciones, denle me gusta a la página, para que así, en cuanto les llegue la transmisión, en cuanto transmitamos, les llegue el chisme de que hay transmisión. Saludos para Yaico Hernández, allá en Fracción, Yaico Rivera, allá en Fracción Agüegüello, y para el chef under one, saludos también. Vámonos con música, aquí está el elotito, es Grupo Comando Musical. Saludos Morfie y King King, saludos para toda la familia, David Rubio de Tamazunchale, Rancho Nuevo, Tamazunchale, Elsa Agustín, un saludo para la familia de Salvador y para la familia del Ángel y para los Agustines, Miguel Vidal, buenas noches estimado, buenas rolas, saludos para el ejido Carmen Cario, de especiales Dicho de Carmen. Dicho de Carmen. Víctor Ángel Hernández, saludos amiga Karen, ya vas agarrando el polmillo, yo mi favorita, saludos amiga, saludos a Karen, Silviano, Miranda, saludos. ¡Gracias! 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 encantos al creador del universo alabanzas al rey de reyes y por la tarde el acto y los cañonazos tropicales, también rescatando todos desde Iguateca y por la noche los cañonazos tropicales de la noche gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima ya nos vamos, ya nos vamos buenas noches, saludos y bendiciones muchas gracias por habernos acompañado por hoy ha sido todo te esperamos en la próxima las retropicales de Ojuini sintonizanos de 10 a 11 de la mañana hasta la próxima a los 10 de la mañana hasta la próxima Gracias.